A ver, ¿de qué nos quedamos? Y vamos para acá Filtración de gas detenida, fuego extinguido Y ahora sí ya podemos regresar Wow, no sé ni qué fue lo que hice Ah, güey Y ahora sí, vámonos Y... Ahí ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¿Está quedando por aquí? ¡No! 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 ¡Estoy bien! ¡Por aquí en serio camino! ¡Rude! ¡Rude! ¡Suscríbete! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguas! ¡Ay qué cabrón! ¡Aguas! ¡Ay qué cabrón! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! ¡Calzó y rey! ¡Bien! ¡Nadamas! ¡Nada nada! ¡Vámonos! ¡Vamos el Jigar! ¡Bien! ¡Ah cabrón! «¡No! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, te vamos, cabrón! ¡Fuey! ¡Ah, cabrón! ¿Qué coñón? ¡Ah, güey! ¡Órale! ¡Abrete, ábrete! ¡No! ¿Y a otro no? ¡Vamos a ver! ¿Cómo lo hizo ahora? ¿Era por aquí? ¿No? ¿Juraría que vino de eso? ¿Qué pensaba no se puede? ¡Ay, coño! ¿Eh? ¿Me has asustado? ¡Macho, cómo me alegro de verte! Pensé que estaba solo y últimamente esto ha sido espeluznante. El hidrocón ha reventado unos circuitos y es inestable. Ten cuidado con ese arma. Una bala perdida en los escudos de cristal podrían volar toda la zona. Voy a intentar estabilizar esta cosa. Iré a la oficina de ciencia cuando tenga esto bajo control. ¡Muchas de género! ¡Muchas de género! ¡Muchas de género! ¿Dónde está? Tenía 3 de março. Hay que Graduate! Hay que tomarme un cincuco! Seguimos que lo tenemos En este lado, en este lado Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El fruto Tengo que apagarse Y más Ahí está 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 Ya no lo terminamos Ya no lo terminamos Ahí está 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 ¿Qué pasa? pero salud no nada de salud nada de salud nada de salud vamos a ver siguiente visión, listos vamos a ver a ver, a ver, donde estamos ahi wey a ver a ver, por salsa por salsa me pasa la mayoría de las cosas a ver y sera que siempre aparecen atrás de uno ay wey aquí no puedo ver esta la madre ya estoy sin una mierda este pucho animal se me da miedo a la puta oye cabrón oye que se parece algo hay que ser algo mejor si me acuerdo oye que se parece algo peor oye hola hola hay alguien ahí? me esta escuchando alguien? que alguien me ayude por favor dios mio hay alguien ahí fuera? hay alguien ahí fuera por dios hola? hola? ok, aquí me hablan lo que era ok Chris que me da odio no 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 Gracias.